Y buenas noches, sean todos bienvenidos a una noche más, a un programa más, del mejor programa de la barra nocturna, por supuesto. Vámonos riendo, Night Show, y así comenzamos con nuestra banda, Rocky Rangers, y tenemos para ustedes el duelo de chiste, y aparte un tema súper, súper, súper interesante, la sección más esperada por todos nosotros, el Open Mic. Más adelante te decimos, ¿cómo puedes estar aquí con nosotros? Pero por lo pronto, se quedan con Navarrete, ¿eh? ¡Comedy! ¡Así iniciamos! Vámonos riendo, Night Show. Adelante, mi querido Navarrete. Rock'n'Rangers, muy buenas noches. Hoy les voy a decir algo que me dijo un amigo, me dice, oye, compadre, tengo muchas ganas de casarme y ser feliz. ¡Ay, qué padre! Y yo le digo, escoge una de las dos, güey. ¡Baja, Saray! ¡Joder, no se puede las dos! ¡Cas no, vale! Pregúntale al burro. O sea, no, no se puede. ¡No, pues no! Una cosa... ¡Burro, burro, burro! ¡Ándele, ándele, qué bueno! Una cosa u otra, pero sí porque... Yo siempre he dicho que el matrimonio, pues, es bonito, ¿verdad? ¿Ahí? El ajeno, porque los matrimonios, la verdad. Y ya sabes que, por ejemplo, luego viene el casorio, ¿no? Te casas y todo dar, pero yo me acuerdo que antes era bien diferente porque las mamás tienen un don. Las mamás tienen... Las mamás de ustedes, chicas, tienen un don de detectar si es güey o no, por no decir... Por no decir, pero las mamás tienen como una esfera del futuro. ¿Qué te dice tu mamá tarde o temprano cuando la... Te lo dije. Te lo dije, exactamente. Te lo dije. Y ahí vas tú. ¿Te acuerdas la primera vez que le presentaron? Allá en casa, la primera vez que le presentaron al vato que está contigo ahí viendo, al que se te cerró el mundo. ¡Ese, señor! ¡Este! ¡Compare! Estás a verte ahí ahorita viendo la tele. El gordito que está ahorita, compare. Mira, la señora se está riendo porque... Porque sí está gordito. Porque está gordito. Que llegó la primera vez y le dijo... Porque se lo presentaste y tu mamá lo olió y lo... Y luego las señoras... ¿Qué lo olió? Olió que era un... Que era un güey, pues. Lo sintió, lo olió, lo... Percibió. Lo percibió. Ok. Y luego las mamás se vuelven ventilucuas. ¿Por qué? Porque cuando se va a la cocina, te empieza a hablar desde la cocina para regañarte. Guadalupe. Guadalupe. ¡Ven a la cocina! Y el otro, creo que te habla tu mamá. ¡Ven a la cocina! Y ahí ibas, ¿te acuerdas? Que ibas así y te brincaban las nubes. Bien bonito, señora. Señora, usted ve ya. Que le brincaban bien... Ahorita, una para arriba y otra para abajo. Pues tiene cuatro huercos, cinco huercos. Y el vato no se las arregla. Miren, ellas son naturales. Sí. Son naturales. Pues no brincan. No brincan. ¿Y qué? Ellas nacieron así desde chiquititas. Claro. ¿No? Y entonces, todavía se te ocurre decir, mamá, yo lo amo. Ay, hijo, esa frase, hija, por Dios. Y dice, ay, aparte, ¿a dónde crees que lo conocí? En Las Vegas, ¿verdad? Ajá. En París. Ok. No, en la presa de la boca. Uy, que la fregaba. No, hombre, no manches. O sea, por eso te digo, por eso el matrimonio es bonito. Pero por eso a mí me cae gordo Walt Disney. ¿Por qué? El señor Walt Disney me cae mal porque él inventó unos personajes que se llaman príncipes azules. Y mucha mujer, y no van a dejar mentir todas estas bellezas que están aquí, que a determinada edad, como a los 14, 13, 15, buscan su príncipe azul. Güero, alto, mamado, ojo azul, barbita de candado, millonario. Oye. Mira, sí existen esos vatos, pero tienen novio. A ver, hay unos que, bueno, no, no tienen todo eso, pero son camarógrafos. Pero eso es otro. Esos son otra historia. Por eso te digo, luego viene que, por ejemplo, a mí, tengo suegra, que te casas y tienes suegra. La mía no se quiere de la casa, por ejemplo. Claro, la casa es de ella. Pues, ¿cómo? ¿Si quieres que se vaya? Pequeño detalle, pequeño detalle. Y luego, aparte, vivimos en esas casillas así de bebeleche, es que están bien chiquitillas, de las de bebeleche. De veras, mira, abre la toma para que veas por qué. ¿Por qué de bebeleche? Entras y está, cochera, sala, comedor, cocina. Se acabó la casa. A mi perro le enseñé a mover la cola así, 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 así. ¿Por qué? O si la mueve así, friga las bardas, son de tablarroca. Le digo a mi mujer, vamos a hacer el amor, responden tres vecinas. Me ve la cabeza, la cabeza, la cabeza. Si hoy topa todo el otro lado. Mi suegra está bien gordita, gordita, gordita. Le da una nalgada a mi suegro, le da así la nalga dos días, dos días, dos días. Te lo juro. Voy a dejar de hablar de mi suegra y la gorda. Ok. Voy a hablar ahora de mi suegro. ¿Y también te gustó? No, se casó con una gorda. ¡Ah! Y fíjate, luego vienen los hijos y viene la escuela. ¿Qué viene la escuela con las escuelas? Después tienes que meterlos a la escuela. ¿Ustedes son a la escuela? Sí, claro. Mira, pues si no son... Y si no son maestras, bien que enseñan. ¡Oye! Eso sí, se hacen otras cosas, pero pues eso no te lo enseñan en la escuela. No, por ejemplo, ya entraron a clase en los huercos que las señoras ya descansaron. ¡Ay, sí! ¿No? ¿Tú? No, 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 yo digo, yo digo. Pero lo dijiste, te salió del alma. ¡No, pero sí, güey! Yo pienso, yo pienso que sí, eso sí. ¡Ah, me salió del corazón! ¿Cuál es la peor cosa que han hecho en la escuela o hicieron cuando estaban en la escuela? Es más, vámonos para allá. A ver, digan, ahorita que regresamos de clases, vamos, vamos para allá, vámonos para allá. Vénganse, vámonos. Vamos a iniciar, vámonos riendo. Venga, muchachos, venga, venga, vamos a iniciar. ¡Vamos! A ver, Day, Day, ahorita que empecé comentando de la escución de la escuela, cuando tú, Day, bueno, espérame, déjame ir con Day, espérame, déjame ir con Day, déjame ir con Day. Es que, burro, Day, vente para acá, reina, vengase para acá. ¡Vueltecita! ¡Ay, qué hermosa, mi bebé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La falda es amarilla, verde, ¿qué color es? ¿Qué? Yo sé que los ojos están arriba, pero está bailando, está viendo el baile. La bailoterapia que se está aventando. El bailoteo, estaba viendo. A ver, ¿entonces la falda es verde o amarilla? No, es que tú eres altónico. Por eso, estoy preguntando. Es verde. Verde. Es café. Muy bien. Day, ¿qué es así lo que te arrepientes o lo peor que has hecho cuando estabas en la escuela? Cuando estaba en la escuela. Este... No, hombre, estás inventando, güey. Es que no fui a la escuela. Bárbara, ¿qué sigue? Sí, te creo. ¡Nelly, Nelly, 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 Nelly. ¡Nelly, Nelly, 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 Nelly! ¡Nelly, Nelly, 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 Nelly! ¡Nelly, Nelly, 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 Nelly! ¡Gallinazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! No, pues, es que ya no puedo con la cintura. ¿Cómo que ya no puede? ¿Ya? Ya, ya con la edad, ya me agaché mucho, mi hijo. Doña Licha, usted sí fue. ¡Oye! Doña Licha, ¿usted se fue a la escuela? Claro que sí, mijo. Yo fuiste el primer blog en la escuela. En la San Hidalgo del Martínez. Ahorita me dicen lo peor que le pasó en la escuela. Vamos a ver esta hermosura. A ver, tú, Fanny. ¡Fanny! Gracias, Fanny. A esta hermosura y porque a saber... ¡Venga, Fanny! ¡Vamos a jugar a desabrocharnos todos los botones que trae! ¡No, Fanny! ¡Qué bien tardado, güey! ¡Era una pichilea nomás! Oye, es más rápido. ¡La China! ¡Venga, China! ¡Esa es la chilea, Fanny! ¡Vamos! 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 ¡Viene de la luna! ¡Viene de la luna! ¿Por qué viene de la luna, güey? ¡Porque seas grusión! ¡Pero parece de la luna! ¡Que le quitó las vacas a la chamarra! ¡Vámonos con Yuli! ¡Venga por este lado! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Vesen las razas que Brinqué! ¡Dime! ¡Dicen las razas que Brinqué! ¡Que Brinqué! ¡Ahora viene Fanny, la güera! ¡Venga! ¡Vámonos, Fanny! ¡Vámonos con Yuli! ¡Ya viene! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Pero fíjate, baila diciendo llámame. ¡Ah! ¡No! 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 Ese fue de un matrimonio, güey. Dos chavas que se encuentran y se dicen ¡Ay! ¿Cómo te fue en tu matrimonio? ¡Ah, pues muy bien! Y a ti, excelente. Bueno, cuídate, órale, pues ya cuando se iban en el calle ¡Eh! ¡Llámame! ¡Yo también! ¡Eh! ¡Ya! ¡Se acabó! ¿Vas a presentar a alguien más? No, ya, falta, ni modo que presentes a Linduras. A Linduras, no. Falta el Lindoro. ¡Lindoro! ¡Lindoro! ¡Ven! 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 El burro apestoso, el burro apestoso, el burro apestoso, el burro apestoso, el burro apestoso. Yo tanto que... Yo que tanto admiro la música de los rockerangers y me tocan el burro apestoso. Pero está buena la rola, está buena. La cantante me canta con el burro apestoso. Las muchachas me gritan su burro apestoso. ¿Crees que sí? ¿Y no? ¿Y no te da nada? No me da nada. Oye, doña Lichada, ¿cuál ha sido su mayor arrepentimiento o lo que haya hecho peor en la escuela? Ay, lo peor que he hecho. Lo peor que he hecho o que me han hecho. Porque yo fui la víctima. ¿En dónde? ¿En la escuela? Sí, cuando las kermeses, comadre. Ah, a ver. Pues íbamos a las kermeses y pues hacían filas ahí donde vendían los duritos, ¿verdad? Porque yo quería un durito. Y pues entre más... Desde chica quería durito usted. Sí, a mí me encanta mucho el durito con crema, con bastante crema y salsa. Sí, se ve. ¿Y sacas? Oye, pues entre tanta cola y tanta fila, comadre. Pues empiezan así y empiezan los arrimones. ¿Lo dieron, niño? Bastante, sí. ¿Ah, sí? Bastante, sí. ¿Y luego qué pasó? Pues es que, pues deja tú. Era el maestro de educación física. ¡Ah! ¡Licha! ¡Le chufó el durito! ¿Cómo? Estaba jovencito y yo había reprobado tres años. Dije, éramos de la edad. ¡Le sacó las lemas! Éramos de la edad porque yo reprobé tres años. Porque antes las escuelas eran diferentes. ¿Ahorita pasan a cualquier huerco al siguiente nivel? Antes, no. Yo, yo, me decía, mamá, voy a la escuela. Me iba con mi mochilita y de vez de ponerme a estudiar, me ponían a barrer. Me decían, la señora del conserje. Y yo, no, estoy en tercero, mijo. La señora del conserje y yo. Oye, fíjate que a mí me pasó que cuando llegué de la escuela, mi papá me preguntó. ¿Te arrepentiste de eso? No. O sea, sí. No, porque resulta que cuando llegué de la escuela, mi papá me dice, ¿qué vieron? Dígame, ¿qué vieron en la escuela? Y le digo, pues el aparato reproductor masculino. Yo le dije. Y luego, ¿qué más? Y también cuando la policía se llevó al profe. Yo también lo vi porque el baño de mujeres salió un agujerito al otro baño. ¿Sí les tocó eso del agujero? A mí no me tocó el agujero. ¿Quién le tocó el agujero? A mí no me tocó el agujero. No estoy diciendo eso porque se entiende mal. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? El hoyo. Y el hoyo, observador. Es que a mí nunca me tocó. Es que Caro Corazón me da mucho miedo. Ay, yo pensé una buenísima de las escuelas de gobierno. Ay, la muñeca que se parece en el baño de mujeres. Y luego, a ver. Se aparece en el baño de mujeres. ¿Cómo es eso? Sí, y en las escuelas antes era un panteón. Ay, eso sí. Ay, no. Y dicen que atrás del salón de carpintería enterraban muy seguido. ¿Cómo? ¿Cómo nos hizo de ser la secretaria? Ah, los que nos íbamos para atrás. ¿Perdón? ¿Cómo se dice? A ti, Caro, ¿cuál fue tu mayor arrepentimiento o lo peor que hiciste en la escuela? Bueno, pues yo me arrepiento de no haberme unos robados, unos zapatos de mi número. ¿Cómo? Es que yo no tenía zapatos cuando iba a la escuela. Y luego... ¿Mi ropa? Sí, acabo de poner triste. Llegaba encuerada. Yo iba a la escuela, pues descalza. ¿Descalza? Sí. Entonces, pues una vez le apañé unos zapatos que me gustaban a una niña, pero no eran de mi número. Ah. Entonces me arrepiento... ¿Eran más chicos o más grandes? Sí, estaban más chicos. Entonces me arrepiento de no haberse la robado a Lupita. Ah. Lupita sí, eran de mi... Fíjate que yo tenía una amiga en la escuela, en Cadreita Jimena de Nuevo León, que ella tampoco llevaba zapatos. No, también. Y cuando había mucho soquete, ella andaba descalza y los deditos los tenía así abiertos, porque el soquete, pues de tanto abrir el... De tanto pisarlo. El soquete. Ahora ya entiendo por qué siempre me sentaba en el lodo. ¡Ah, no! ¡Micha! ¡Linduras! Venga, ¿de qué te arrepientes aparte de nacer? Pues mira, aparte de nacer, es que una vez iban a expulsar. Entonces me dice la maestra, mira, todas unas oportunidades. A ver, ¿qué pasa si aventamos una piedra en un río? Pues se hunde, maestra, para hundir. Un papel, dije, pues se moja, se lo lleva al agua. Y si echamos un palito, dije, pues será en el recreo, porque ahorita están todos estos. ¡Lindo! Te arrepientes, güey, te arrepientes. Allá las chicas. Venga, por este lado. A ver. Vente, vente, vente de este lado. Aquí, Mero, enfrente. Vamos para el cerro. La pregunta es, ¿de qué te arrepientes de haber entrado en la escuela? De haber entrado. Digo, de cuando entras en la escuela, ¿de qué te arrepientes? Dice, pues, de que entró. ¿Por qué te pone nervioso? Te pongo nervioso. Pero no te pongas nervioso, güey. Es que todas las güeros lo p***jan. Es cierto. Vamos para el rancho. Pero ella no está en Arizona. ¿De dónde vive? ¿De dónde vives? ¿Qué tiene que ver eso? Adelante. ¿De qué me arrepiento? Pues de haber entrado. De haber entrado a la escuela. ¿Te arrepientes? Pero ¿por qué te arrepientes? ¿Alguna experiencia mala que tuviste? Estudiar. ¿Alguna vida? ¿Experiencia paranormal? A mí, güey, yo cuando me divorcié ya se me paraba normal. ¡Nava, gente! Oye, espérame. Está guapísima, güey. No tiene que ver, güey. Vamos para el rancho. Venga por este lado la que sigue, ¿verdad? La güerita. Mira nomás. Pásale aquí. Nava, adelante, te lo pregunta. Vamos a hacerte la pregunta. Tu mayor arrepentimiento en la escuela, ya que... Eh, ¿tienes, este... No, los arrepentimiento. Yo me arrepiento de haber enamorado a dos niños. ¿Entre ellos? ¿Por qué te arrepientes? Porque ahora son millonarios. Porque, no, porque entre los dos andaban ahí como que haciendo su competencia. Y una vez rayaron el salón. O sea, le pusieron mi nombre y así de que... ¡Ay, pues a qué escuela vivas, güey! ¡Salud a la Pancho Villa! ¡A 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 la Pancho Villa! ¡Venga la distinción! ¡Venga la distinción! ¡Vamos para rante, Tina! ¡Así entra así flotando así como en la luna. ¡Vamos para rante! ¡Vamos para rante! ¡Ya, le quitó las botas a Civersónica! ¡Burro! Que nos habló RoboCop, que le regresen las botas. ¡Qué gacho! ¡No, ya se lo robé! ¡Son los dutos del clima! ¡Son los dutos del clima! ¡Ya se llegó! ¡Ya se llegó! ¡Los dutos del clima! ¡Hombre! Pero están bien bonitos los ductos que trae. A ver, levántate la falda para ver las botas. ¡Oye, Chida! ¿Y a cuánto las botas? Son botas térmicas. Son botas térmicas. Si le haces algo, le sacan unos tacos de chorizo con frijoles bien calientes. ¿A cuánto las botas? ¡No! Aquí los traigo. Por lo menos, no sé, unos ocho mil o algo. Es que ya no fue a la escuela. ¡Burro, burro! ¡Nomás ahí va a ver si completaba! ¿Completabas qué? Los mil quinientos de las botas. ¡Eh, Nelly, desciéndela! Cuando te pregunten, tú dile que veinte mil. ¡Ah, qué buen consejo! ¿Y hasta dónde las botas? ¡No! ¡Está bien! Otra disculpita, espérense. Es trato novio. Nada más por agarrarte la mano, mil quinientos, güey. ¿Qué consejo? Nada más para recuperar lo de los útiles. ¿Para el niño? ¿De qué te arrepientes en la escuela, aparte de eso? De no haber andado con un profesor. De química. El profe de química. Estaba guapetón. Sí, muy guapo. Quería química conmigo. ¡Eso, chicha! ¡Está arrepentida! ¿Por qué dice chichina? Chichichichina. Porque está chichina. Entonces, este... Entonces no fuiste a la escuela. Ni había allá. Ni había allá. Ni había. No había allá en Venezuela ni mi escuela. Sí había, nomás que bueno. Sí, sí. Ya me acordé. ¿De qué te acordaste? Que yo le pegué a un niño un chicle en el cabello. ¿Tú le pegaste? ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento de eso porque me descubrieron. Te descubrieron. Y me castigaron. ¿Qué te hicieron? Me pusieron de rodillas. Hombre, te voy a castigar más noches. Pégame los chicles que quieras. Por andar pegando chicles al niño, eh. Imagínate, eh. ¿Dónde se lo pegas? Se lo pegas a Navarrete de la barba nomás porque... De la cabeza. Aquí en México te ponen de perrito. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, explícalo. No que lo hagas físicamente, ¿cómo? Ay, nada que... No entiendo. Es que los maestros... ¡Hágale, hágale! Los maestros cuando te portas mal... Cuando te portas mal... Se te pudre el tamal. También. Pero los maestros cuando te portas mal te dicen vete para allá y ponte de perrito. Ponte como... ¿Qué escuela fuiste? ¿A qué escuela? Salud Salcón Alejo. Salud Salcón Alejo. Sí, o te ponen las orejas de burro. Eso sí. ¿Dónde te las ponen? No, 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 no. No, 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 no. Te ponen de perrito. Son muy mal pensados los dos. Porque cuando ellos te ponen de perrito es que te ponen abajo del sol y estás... Sí. Porque estás asolada. Exactamente. ¡Qué bárbaros! Los maestros te ponen unas fichas en las rodillas. Y te ponen de perrito. Pero es más cómodo en una cama que... No. Es por andar haciendo en el estanquillo. ¡Qué bárbaros! Te portas mal. Te recastigaron en el estanquillo de la escuela. No, abárrate ya. Vamos fuerte, vamos fuerte. Vamos a hacer una pausa porque esto ya se desvió todo el rollo. Estábamos platicando de los arrepentimientos de las escuelas y nos desviamos totalmente. Yo, 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 yo sé cuándo... No me le cambies, regresamos súper rapidísimo. Estamos más adelante con el duelo de chistes. Así que no te lo puedes perder. No me le cambies, señora bonita. Regresamos con mucho más de comedia y diversión para usted. Aquí en Vámonos Riendo Live Show. Venga, chicos. Una sección más, más esperada. En vuelo de chistes. Ya estamos aquí. Mámanos tus chistes por si quieres. Contemos alguna, ¿verdad? Pero por lo pronto se quedan con el conductor de esta sección. Por supuesto, el picafudillos. Jesús Garza, el burro. Aquí en Vámonos Riendo Night Show. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Duelo de chistes! ¡Bien! Oye, burro. Quiero agradecer. Quiero agradecer muchísimo a una familia. Fui a hacer el show privado y me pidieron duelo de chistes. Fíjate. Y entonces, ¿qué? Si podíamos hacer un duelo de chistes ahí con toda la familia. Sale carísimo, güey. Carísimo. No, papo. Lo decimos. No te estoy preguntando. Sino que cuando terminé de hacer el show, me invitaron a cenar. Ahí nos quedamos. Bueno, ahorita, ¿por qué no hacen un duelo de chistes? Porque aquí mi familia se sabe en un chorro de chistes. Y jaló. Gracias a la familia Ramírez. Gracias. Familia Ramírez nos debe una lana porque tiene regalías, esa cosa. Y jugamos un poco al duelo de chistes. Así que ya. Vamos a un duelo de chistes. ¡Bien! Un duelo de chistes. Viene usted, ahí está. Duelo de chistes. Oye, estaría bueno que para nosotros trajéramos así como un bat, unas pistolas o algo, ¿verdad? Como un duelo. ¿Para matarnos entre nosotros? No, no. Sería de utilería, ¿verdad? No, para no matarnos. Es que yo tengo una... A este ya lo mataron. Ay, no, cierto. Ay, antes sí. Estaría bien matarnos entre todos y hacer una horchata. Mi hermana. ¿Ustedes saben cómo se dice café amargo en japonés? ¿Cómo? Tacar al azúcar. Adelante, cambio de pareja. Fíjate, ¿sabes por qué le dicen al burro almuerzo típico dominguero? ¿Por qué? Almuerzo típico dominguero. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabroso, ¿o qué? No, en menudo mucha panza y poco chile. ¡Buenice la gente! Estuvo buenísimo. Adelante, va usted. Voy, voy, voy contigo. Eh, doña Licha, ¿sabe usted que estaba Pedro Infante? Pedro Infante. Ajá, ¿y luego creció? ¡Ah! Ay, vamos. Mi aplauso merece ese chiste. ¡Adelante, venga! Olif. Olif. Voy a contar unos así más o menos fuerte. A ver, a ver. Entre Melón y Melames. ¡Epa! Fueron padrinos de una boda. Melón fue padrino de Arras y Melames en la anilla. ¡Vamos, parracho, primi! A ver, Caro. Es que si tú te la estás... No le estés contando los chistes, Caro. No, está bien, está bien. Muy bien, güera, muy bien. Fueron a la misma escuela. ¡Adelante, chiquitita! Fueron a la misma escuela. Sí. ¿Ustedes cómo le llamarían... Ponte el micro. ¿Ustedes cómo le llamarían a una persona que se mete instrumentos a la boca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, China? ¿Cómo, China? ¿Cómo? Pues es un dentista. ¿Mal pensado? ¡Ay! Ay, yo ya pensaba... Es que también lo dices con veneno, China. Instrumentos de... Ya estaban pensando en todo. ¡Ay, el doctor! Bueno, ya llegamos. ¡Hablando! Hablando de léperas, peladas y corrientes. Hablando es un saludo a la gente del CETIS. Un abrazo. La guayaba y la tostada, cualquier parecido es mega coincidencia. También al Conalep. Muchos saludos. De ahí salió la cara. La guayaba y la tostada, no se dio 24. Un volado, a ver quién empieza. Échale. Conalep nocturna. Águila, sol. Águila. Águila. Sol. Dale, carito. Adelante. Este, a Melón y a Melames... Por favor, productor, no se van a enojar, yo lo amo con todo mi ser. Este, a Melón y a Melames, pues les preocupaba envejecer con dignidad. Sí, lo entiendo. Sí. A Melón le preocupaba, pues las bolsas de los ojos y Melames la boca de viejito. ¿Qué tienes, animal? Es que la boca de viejito me le... Ay, qué asqui, qué asqui, de verdad. ¿Y si sabes cuál es la boca de viejito? No, no expliques, no expliques. En la otra ronda lo explicas. Un saludo para toda la gente que está cenando, ¿verdad? Este, Caro. Mande. ¿Tú sabes por qué las donaciones de esperma son más caras que las donaciones de sangre? ¿Por qué? ¿Por qué son hechas a mano? No, no. ¡Carola! ¡Qué chapulín! ¡Vámonos! ¡Carola! ¡Vámonos! ¡Váyanse, cochiná, para su fila! ¡Arriba los besitos! ¡Carol! ¡Nos quiero! ¡Fanny buena con la Fanny buena! ¡Duelo de Fanny! ¡Duelo de Fanny! ¡Adelante, Fanny! ¡Échale, Fanny! ¡Échale! ¿Ustedes saben cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿El primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo? Brocoli. ¡Ay, muy bonito! ¡Está bonito el chiste! ¡Brocoli! ¡Con chica pechocha! ¿Ustedes saben qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan? ¡Ay, no! ¡Fanny! ¡Ay, Fanny! ¡Qué Fanny! ¡El anillo! ¡Dá, Marrón! ¿Tú sabes cuál es la prima de Bruce Lee? No. Mamaly. ¿Tú sabes quién es el hijo de Winnie Pooh? ¡No, no, no! ¿Quién es la mamá de Winnie Pooh? No. ¿Hijo de Pooh? ¿Tú sabes quién es la mamá de Topoyillo? No. ¡Topota! ¡Ay, qué bueno! No voy a decir ya nada. Muchas gracias. Pásenle su lugar. ¡Eso! ¡De los Rock and Rangers! ¡Roy! Representación de Rock and Rangers. ¡Eso! Y representación de... ¿De Juárez Nuevo León? De Juárez Nuevo León. Sí, adelante. Uno pequeño. ¿Cuál es el colmo más pequeño? Caray, ¿cuál es? ¿Adivinen? ¿No sabes cuál es? No. El colmillo. ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Espere la respuesta! ¡Adelante con su duelo! La vez pasada te alburí, entonces ahorita me voy a poner a moho para que me ganes, ¿verdad? Para que me ganes. Fíjate, fíjate. Te voy a invitar al rancho. Tengo dos caballos. Uno se llama Chile y el otro se llama Mango. Yo me voy a subir en el Chile. Ajá. Y tú te vas a subir en el Mango. ¿Está bien? Sí. Bueno, vas a decir lo que yo diga cuando nos vayamos. Yo me subo al Chile y digo, ¡Arre Chile! ¿Y tú? ¡Arre Mango! ¡Arre Mango! ¡Arre Mango! ¡Arre Chile! ¡Arre Chile! ¡Arre Mango! ¡Arre Chile! ¡Arre Mango! ¡Arre Chile! ¡Arre Chile! ¡Arre! ¡Arre Chile! ¡Arre Chile! Pues él dijo que Mango, pues yo estoy diciendo Mango. Sí, yo de Arre Chile. ¡Adelante mi hermana, Nelly Medina! ¡Toda una tradición! Nadie te preguntó, nadie te preguntó. ¡Ay! Bueno, ya, pa, es sobrina de Sandora. ¡Ah! ¡Date, grande, grande! ¡Dale una hermana! ¿Tú sabes por qué los girasoles, girasoles lloran en las noches? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les pega el sol todo el día. ¡Ay! ¡Qué sol tan monte! ¡Me estás diciendo a mí! ¡Adelante! ¡Y Rucas Ranger! Bueno, eran dos pescaditos que le pregunta al otro pescadito. ¿Qué hace tu mamá? Nada. ¿Y la tuya? Pues nada también. ¡Ay! ¡Buena, buena, 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 buena! Yo pensé un rollo de pescado, ¿te lo puedo contar? A ver. ¿Cuál es el pez que huele feo? ¿Cuál? El pez coculo. ¡Ay! ¡Qué bárbaro, que qué bárbaro! ¡Dale uno, caricha! ¡Tú buenísimo! Es el productor. ¡Adelante! Estaba una pareja bañándose, así desnudos, así bien sensual, y luego la mujer dice, Gordo, hazme cosas malas. Y el bato le echó champú en los ojos. ¡Jajajajaja! ¿Saben cuál es el baile que más le gusta al tomate? ¿Cuál? ¿Cuál? güerita no traes una caja de refrescos para que alcance el botón bueno adelante melón y melámez también nos encanta sobre todo el melámez melón y melámez estaban esculpiendo una una figura de una vaca si están esculpiendo una figura de una vaca verdad melón esculpió los cuernos y melámez las uvres hasta hacer medio dios santo vamos a tener problemas a otro semáforo que le dijo es que voltea que me estoy cambiando todo el panorama siempre no es peligro 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 mucho cuidado porque están amonestadas ya no van a correr caro adelante tú sabes cómo saben los huevos en el tíbet como así no ricos según los lamas si quieres amiga no se vale tocar al conductor te vas a dejar no me voy a dejar adelante venga la que escuba primero gana bueno pues es que entre melón y melámez melámez este iban a ser una taquiza si melón llevo el bistec melámez melámez la milanesa el último venga para ni morena con fan y güera es igual lo que usted quiera venga ustedes saben dónde tienen las mujeres el pelo más rizado yo sí sé cállate que ella diga en áfrica en áfrica bueno entra un tipo a la farmacia y pregunta tiene pasillas para los nervios le contestan que sí y se puede tomar ese dos porque es un exalto que tienen las mujeres en medio de las piernas que las rodillas yo pensé que la cotorra cállate linduras mi comadre primero las damas oye niño a ti te afecta vivir en la orilla de la carretera y el niño contesta no yo me lo sabía en el circo te afecta vivir en el circo no, 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 no muy bien, excelente adelante aquí me la voy a echar no, 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 no es un suelo de chistes mi hermana güey hay fila ¿cómo que hay fila? ¿dónde avance? cómere, cómere no oye usted nada ay bueno es que lo voy a cambiar a uno noble, uno noble a ver hay cuatro animales que se estiran la ligartija el resorteronte el elefante el elefante y el pez ¿el pez? el pez, pues son este oye, no es cierto oye, pues oye adelante pues me puedo aventar uno grosero bonito ¿sí? grosero bonito estaba el niño en la escuela con ese regreso a clase y se estaba echando saliva estaba en el examen y se echaba saliva en el pelo se echaba saliva en el pelo así estaba todo el rato y la maestra oye, mi hijo, pues ¿qué tiene? ¿por qué te estás echando saliva en el pelo? dice, porque ayer mi hermana y su novio estaban estudiando en el cuarto y mi hermana le decía échale saliva en la cabeza para pasar supera eso ay, perdón supéralo, supéralo, Reina bueno, yo no voy a decir algo pelado no, tú dale lo que te quieras va a cambiar estaba Pepito en la escuela y luego le dice la maestra Pepito, entrega la tarea se te olvidó la presentación ay, maestra, perdón con ustedes la tarea ay, qué bonito, tiene 10 oye, Navarrete oye, Navarrete ¿tú sabes cuál es el pájaro que hace pipí en las muchachas? el pájaro que hace pipí en las muchachas no, ¿cuál? el pájaro me acaricias ¿cuál es el pájaro que se orina en las cartas, en las barajas? ah, caray no el pájaro me azotas pero carta española, ¿verdad? Navarrete ¿tú sabes cuál es el pájaro que hace pipí en frente de las casas? Juan el pájaro va a ser chiquito vámonos vamos a hacer una breve, breve, breve pausa esto fue Duelo de Chistes gracias mi querido Nava vamos a una pausita súper rápida rapidísima no me la vayas a cambiar que regresamos con mucho más de diversión y comedia para ti regresamos aquí a vámonos riendo nice show vámonos vámonos en redes sociales por favor carola-rmz y más adelante estarán poniéndoles aquí abajo las redes sociales de mis chicas guapísimas por lo pronto se quedan con Nelly con Caro y las guapísimas chicas Day y la tía Lucha adelante chicas oye pues continuamos con la diversión amiga mía y continuamos nada más y nada menos que con Open Meek y es que mira que si tú tienes un amigo o un compadre que la rebanan las carnes asadas y es el cotorreo ¿qué te parece si nos los mandas aquí al estudio? llegámonos riendo y nos los comprueba ¿sí o no? claro que sí pues digo si tienes la gracia y tienes absolutamente todo para estar aquí pues ya sabes aparte aquí no son nada estrictos así es que el que sea puede caerle y pues agarren así en tu lugar y te hablan y pues vamos a reírnos 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 ay gracias chicas por la presentación oye ¿cuáles chicas? pues todas corrieron para acá acá están pues nos estaban presentándonos allá y llegaron acá se vinieron hechas la raya hechas la raya hermosas todas mira burro ¿cómo estás? bien bueno un gusto un gustazo burrito ay que hermosa estás óyeme ¿cómo que hermosa estás? ay me da un gusto estar con el divo de la comedia la verdad el divorciado ok espérate la risa es la que friega todas están mira las sellas hermosas risueñas no cabe duda que eres una arpía Florencio mira nada más oye pues resulta que estamos en esta sección de Open Mic ajá y bueno si tú allá en casa quieres participar estar aquí pues nada más comunícate con nosotros y para muestra un botón tenemos al ganador así es del Open Mic del Navarrete así es pues aquí tenemos un Open Mic hicimos un Open Mic en Navarrete ¿dónde está Navarrete? está en Guadalupe por cierto donde él participó es Navarrete de Guadalupe ok que está en Eloy Cabazos ajá Eloy Cabazos Eloy Cabazos ahí está el número telefónico apareciendo ay no me encanta 81-84-60-6467 plaza Eloy 81-15-17-6467 no se me olvidó medio mensa 81-15-17-6467 ahí está bueno está apareciendo en pantalla ese es el de Eloy Cabazos en plaza Eloy ahora tenemos la matriz la matriz tenemos la matriz que está ubicada en Escobedo en plaza paseo 727 plaza paseo 727 matriz es lo que quisieras tener claro un doctor por ahí oigan 81-15-17-6467 hacemos eventos a beneficio recuerde plaza paseo 727 en Escobedo Nuevo León plaza paseo 727 en Escobedo y en Guadalupe plaza Eloy 24-01 y ya casi Santa Catarina y Chicago y Chicago Illinois vámonos voy a Chicago sí porque aquí no cago ganó él ganó el Open Mic en Guadalupe vamos a recibirlo aquí en el escenario pásale por este lado déjate para acá y viene con la guapísima Dey eso buenas noches hola buenas noches el lugar de que hola tiempo sin ver tiempo sin ver andabas en las venezuelas te amo te amo es lindísima la Dey y natural toda toda natural te lo juro por qué se ríen ustedes bueno gracias Dey oye burrito está Isaac Isaac te lo presento cómo estás mucho gusto Isaac muy bien gracias a Dios muchas gracias casado soltero casado casado ay avaliste Isaac qué arispe arispe ah mira muy bien adelante el escenario es tuyo muchas gracias felicidades amor gracias muchas gracias beso 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 de la suerte beso beso ahora al palomo ok gracias bueno pues mi nombre es Isaac arispe y bueno soy una persona que le gusta mucho la lucha libre estoy bien obsesionado con ese deporte y la verdad es que la lucha bueno pues es que como no me va a gustar si es un deporte que más nos caracteriza como mexicanos y ese ese deporte pues es imagínate su afición su folclor las máscaras los vestuarios incluso es el primer deporte inclusivo sí porque ahí pelean bueno más bien ahí luchan hombres mujeres trans enanos gigantes perros aluches y de todo compadre de todo saben yo vengo de una familia muy tradicional y por lo mucho por lo tanto nos gusta mucho la lucha libre a todos en la casa vivimos una etapa muy difícil nuestro padre nos abandonó cuando nosotros apenas éramos unos espectritos así nada más y bueno pues tuvimos que salir adelante pues haciéndole la lucha no todos juntos y bueno mamá se aguitaba mucho mamá se ponía ahí muy aguitada muy deprimida y nosotros le dábamos ánimos es más éramos como su seco le decíamos fuerza guerrera pero no fuerza guerrera el luchador no le decíamos fuerza guerrera ánimo abuelita quien también vivía con nosotros ella pues siempre iba a la lucha libre era la más aficionada recuerdan en las luchas que siempre estaba una viejita ahí en primera fila bueno ella era mi abuelita y yo siempre le decía abuelita soy tu nieto y ella pues nos decía los infernales no porque pues que es que éramos muy traviesos éramos muy pobres muy pobres muy pobres tan pobres que cuando nosotros teníamos vacaciones mi mamá y mi abuelita nos llevaban de vacaciones a las luchas ellas decían que le perdió para que jugáramos en la arena no y pues todos los domingos íbamos a las luchas primero a misa y luego a las luchas porque abuelita era muy religiosa de hecho era tan religiosa que ella no usaba chanclas porque era muy devota y pues hace cuenta que su ídolo siempre fue el santo ahora sí que era santo de su devoción oigan pero yo no entiendo por qué los luchadores no pueden hablar normal así como la gente como tú como yo siempre tienen que hablar diferente fíjate hace tiempo ya estaba viendo una lucha y escuché que el perro aguayo que todavía vivía agarró el micrófono y se refirió al señor mil máscaras y le dice mira mil máscaras yo te reto una pelea máscara contra cabellera el próximo mes que por qué por qué tan fácil como hablar normal decir mire señor mil máscaras yo lo reto a usted una pelea máscara contra cabellera oye espérame todavía el otro le contesta acepto el reto perro aguayo y el próximo mes te voy a dejar pelón también que le cuesta al señor decirle mire señor perro aguayo yo acepto el reto y el próximo mes yo lo voy a dejar pelón y ya o sea así simple oye la pelea así se hizo ya que no saben quién ganó el perro aguayo cuando le quita la máscara a este otro luchador pues el vato traía otra o sea que este vato tiene que perder 999 veces más para conocerle la cara nada pues es tramposo o sea es como si el perro aguayo se hubiera puesto en mil cabelleras y que hubiera perdido y que lo rapen y le salga pelo al vato no pues como señores mi nombre es Isaac Arispe muchas gracias es que algo bien importante lo que pensamos de la rutina está chida y vayan a verlo en vivo se está presentando precisamente en los navarretes tanto en Escobedo como en Guadalupe gracias Isaac muchas gracias y todo el éxito del mundo te voy a dar era patada pero es beso y se saca el bikino Isaac mira yo llegué aquí a Televisa con una mano delante y otra atrás y me empecé mejor cuando me quité la de atrás ya nos vamos gracias vamos a corte vamos a corte vamos a corte ah que corte cállate y qué bueno que siguen acompañándonos en esta hermosa noche de pura comedia y diversión por supuesto con las chicas guapas Rocky Ranger y muchísimo más para usted gracias por estar en la preferencia se quedan con todo el elenco Navarrete las chicas guapísimas y compañía así que adelante mi querido Navarrete con vámonos riendo aquí Night Show venga de verdad de verdad Rocker Rangers para que los contraten en Facebook Rocker Rangers y en Instagram rocker.ranger gracias de verdad a todos allá en casa por permitirnos entrar un martes más gracias por reír y gracias por su preferencia ya nos vamos chicas síganos a todos en nuestras redes sociales y si nos mandan chistes aquí los contamos ¿sale? andale todos ya está a nuestro sí a nuestro Whatsapp exacto nos pueden mandar los chistes ahí exactamente miren ahí está 81 16 0 7 14 77 sí también pueden mandar saludos también 81 también me pueden mandar dinero también me pueden mandar un besito maldita se llamo vamos adiós nos vemos que se lo programas así es querida familia nos vemos el próximo martes misma hora mismo canal así que no se lo pueden perder terminando con Rocker Rangers nos vemos hasta la próxima esto es Vámonos Riendo Night Show ¡Vámonos Riendo!